¿Quieres emprender tu propio negocio o aumentar los ingresos del que ya tienes? ¿Sabes qué es Poolex Store? Poolex Store es un punto de venta de productos y accesorios para el detallado automotriz perteneciente a la marca Poolex para establecimientos y negocios que deseen diversificarte y tener ingresos extras. No solo manejamos productos Poolex, contamos con productos de muchas marcas como Borto, Sonax, Chemical Guys, Malcom, Tienes, Mighty y muchas más. Es muy fácil, si eres el dueño de un autolavado o centro de detallado y quieres tener mayor ingreso, puedes ofrecerle a tus clientes los productos para que ellos mismos continúen con el cuidado de sus autos mientras esperan a su próxima visita. O si eres un apasionado del mundo de detailer, puedes emprender tu negocio ofreciendo los productos a estudios y autolavados de tu zona. La inversión inicial es flexible y brindamos acceso a materiales, equipo y branding para la imagen de tu Poolex Store, así como capacitación de correctos usos y estrategias de ventas de los productos adquiridos. ¿Qué esperas? Contáctanos al 664-215-1550 o búscanos en nuestras redes sociales y página web www.poolex.mx Adquiere tu Poolex Store con Poolex y recuerda, solo profesionales.